Les comentamos que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, envió un mensaje de felicitación a todos los guatemaltecos por la jornada cívica del pasado 15 de abril, cuando casi dos millones de electores acudieron a las urnas para votar en el referendo consultivo sobre el diferendo territorial con Belice, evento en el que la mayoría votó sí para que este conflicto territorial se resuelva en la Corte Penal Internacional de La Haya. Nuestra generación heredará a las siguientes generaciones soluciones a problemas históricos. Hemos demostrado que con voluntad y responsabilidad podemos vencer nuestros paradigmas. Los resultados de la consulta popular muestran que más del 95% de los votos son a favor del sí. Y esos resultados sin precedentes los valoro, los aplaudo, los agradezco, porque Guatemala se merece un futuro mejor. Fueron testigos que contra viento y marea, y ante las críticas o la especulación de algunos sectores, nunca nos detuvimos, porque la democracia se construye y ella debemos construirla todos. ¡Gracias! ¡Gracias!